Conseguir un apartamento Si le ayudo a conseguirlo Vieras que bonito esta Eso si no saben Habria que presentarle Porque esta persona quiere que podamos estudiar Si 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 claro Nosotros estamos de lo mas bien En lo que a mi respecta La verdad no es una cosa Pero afecta mucho Al final caballos ya estan Bastante grandes Y saben lo que estan haciendo Y yo no me tengo que andar mortificando Por lo que haga uno Y lo que haga el otro Si 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 Desgraciadamente si pero si Yo espero ahorita crecer rápido Y poder no se Y poder Empezar a independizar un poquito No se Me parece muy feo Ya el hecho de depender De papá y de mamá Si 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 Digo ahorita Ahorita Digo ahorita llegan los sillones A ver A ver Esos sillones A ver si se los lleva papá Mira ahí No se El dice que no tiene espacio Pero Yo creo que si Los que se pidió mamá No le pegué No No llegan hoy Tal vez Pero puede que lleguen Alrededor de esta semana O de la otra O de la otra Es decir Pero Digamos Lo bonito seria Que Otra Y yo empiezo clases Entonces Si puede que no este nadie En la choza Para recibir los sillones Si si Pero no Digamos No son tantos Por lo menos Comprar un poquito Los sillones Que necesitan para afuera Y listo Y ya Si Pero ey Ya con esos sillones Ya se llena la sala Y los Eh Si Ellos se pelearon Y no se Papá se puso como medio Se lo Se puso como medio A indagar Porque Que mi mamá le haya hecho Que se iba a tomar Con su compañera Si Y en eso Mi tata Se sabe como es el Que le empezó a decir Ah Es que anda con un tato ahí No sé cuantos Y le dijo Y le dijo Que le enseñara Fotos de De la conversación A ver Si es que de verdad Iba a hacerse Que no se tiene su cuerpo O sea Yo conozco a mamá Y ella no Ella no tiene tiempo Para andar A otro A otro A otro A otro A otro Muchacho Ella solo Que ella relajarse Y pones compañera Pero es que mi tato es paranoico Eso es lo que pasa Si no Si no Si no Y es que Hija de pucha Ya tiene cédula Ya tiene su cédula Ma Si parece que Si parece que mi tato lean encima Como si hubiera una escuela Si parece que mi tato lean encima Como si hubiera una escuela No 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 solo No 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 Good game. Nice try. I didn't even notice that my phone died. Let's go. Let's go. Take this. I don't see how we could have it all night. We love you. I have to try. Nowhere to run. What a sick animal. Why? Can you revive me Sage? I will love you forever. Thank you. Thank you. I love you forever. 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 What are you doing? media hora, ok voy a ir a limpiar una olla y ya no 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 bro you gotta be fuckin get in me tiene que esta pasando esto bro ¡Suscríbete al canal! 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 Last player standing. Flawless. Last round before the switch. Buy the best guns you can. We set the tempo, not them. The hunt begins.